Mi nombre es Karina, yo estoy aquí apoyando a Bernie Sanders porque es el único candidato que de veras tiene una crítica genuina en contra del sistema corrupto, en contra del sistema comprado, en contra del capitalismo y también porque es el único candidato en quien pienso pueda detener las deportaciones y pueda detener el número, bajar los números de los inmigrantes que están encarcerados y sacando dinero para los dueños de esas cárceles que han ganado exageradamente mucho dinero sobre nosotros siendo encarcerados. Yo quiero invitar a todos los latinos, en especial a mis paisanos, a los mexicanos, a que votáramos por Bernie Sanders porque de veras es el único candidato en que está poniendo las personas antes de las corporaciones. Mi nombre es Karina, yo estoy aquí apoyando a Bernie Sanders.